Buenas noches, Arnulfo. Buenas noches a todo el público de MB Panorama Noticias. Aquí estamos de nuevo con los comentarios de los socios políticos de la semana, que son un poquito cortos. Sin embargo, pues hay algunas cosas que se difunden hoy en las columnas, en los medios impresos del Estado y hemos escogido un par de ellas para comentarlas. Una es que de nueva cuenta se difunde el apoyo al que se ha comprometido el gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, para con el alcalde de Guanajuato, Luis Gutiérrez. Es interesante el tema porque, como he sabido de todos, Luis Gutiérrez es un alcalde parista y Miguel Márquez es un gobernador del miembro del Partido de Acción Nacional, un miembro muy destacado del PAN. Y sin embargo, se han entendido muy bien y de nueva cuenta, hoy la columna yerba mala del periódico Correón, documenta el apoyo pleno que le está dando el gobernador Márquez al programa Barrio Modelo. El programa Barrio Modelo, que pretende el rescate de espacios públicos en los barrios de Guanajuato, será uno de los emblemas principales de la administración de Luis Gutiérrez y implicará una fuerte inversión de recursos para recuperar espacios, para recuperar la convivencia, combatir la inseguridad y mejorar el nivel de vida, son algunos de los objetivos del programa Barrio Modelo. Pero sin embargo, llama la atención el buen entendimiento que están teniendo ambos gobernantes, pues de manera, digamos que casi automática, de manera muy fluida, el gobernador Márquez le da el apoyo a este programa Barrio Modelo. También hay que recordar que el alcalde de Guanajuato, pues ha mantenido una postura un poco ambigua con el tema del Guanajuato iluminado, por ejemplo, no ha participado abiertamente con el grupo de alcaldes pristas, aunque se ha reunido con Bárbara Botella y con otros para tratar el tema, pero nunca ha descartado la posibilidad de trabajar con el Guanajuato iluminado, que está promoviendo el gobernador Miguel Márquez, y simplemente ha dicho que está a la espera de los diagnósticos. Es decir, pues son elementos que documentan una buena relación institucional entre ambos gobernantes, que pueden, al final del día, traer resultados positivos para los ciudadanos de Guanajuato. Esperemos a ver cómo evolucionan en los temas. Pero otro de los temas que hoy se retoman en los medios, y que fueron noticia la semana pasada, en estos días de guardar la Semana Santa, pues fue el apoyo que recibió el senador Juan Carlos Romero Quix para su candidatura a la presidencia nacional del PAN. Pues resulta que Juan José Rodríguez Prats, un destacado legislador panista, que en otro tiempo fue miembro del PRI, y él es del Estado de Tabasco, le dio su espaldo ya al senador Romero Quix en su búsqueda por la presidencia nacional del PAN. De la misma manera, un panista mucho más emblemático, de mucha más fuerza y de un gran prestigio, Ernesto Bufo Appel, que fue el primer gobernador que tuvo el Partido de Acción Nacional allá en el Estado de Baja California, también dijo que Romero Quix sería el indicado para conducir al PAN en los próximos años. Le daba la atención que estos políticos destacados dentro del PAN estén respaldando a Juan Carlos Romero, aunque habrá que tener en cuenta qué tanta fuerza real tienen estos hombres a la hora de generar votos, porque ahora, de acuerdo a la última reforma estatutaria que se dio en el PAN, será una elección directa del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido. Veremos, sin embargo, no es malo para el senador recabar estos apoyos y, sin embargo, habrá de enfrentarse a Josefina Vázquez Mota, que es una panista conocida de todos en todo el país y que se presenta a la contienda electoral, o se presentará en el caso cuando ésta inicie, que no ha iniciado legalmente ni oficialmente, como una candidata sacrificada en la elección pasada y eso probablemente le dé muchísimos votos. Es decir, este escenario, con un distinguido guanajuatense ya participando y algunos otros que han mostrado su interés, pues muestra a un partido de acción nacional con una fuerte lucha interna, pero pues ya veremos si al senador Romero Hicks le alcanza realmente para meterse a la contienda por la presidencia nacional del PAN. Pues es todo por hoy, buenas noches a todos, hasta el próximo lunes, al Mulfo y a todo el público.